Cinco impactos de bala en la cabeza presentaba el hombre asesinado la mañana de este martes 22 de agosto en las Mercedes de Cajón, aquí en Pérez Celedón. El organismo de investigación judicial indicó que se trata de un canadiense identificado como Travis Daniel, de 34 años. Según los datos preliminares sobre este caso, minutos antes de las 9 de la mañana, dos hombres en motocicleta llegaron hasta un gimnasio donde se encontraba el extranjero, disparando en varias ocasiones y causando la muerte en el sitio. Al ser las 8 y 54 de la mañana, nos ingresa un incidente por medio del sistema de emergencias del 911, donde se ha alertado a una persona con múltiples impactos por arma de fuego en el sector de las Mercedes de Pérez Celedón. Al llegar al hogar, se confirma masculino 43 años con múltiples impactos por arma de fuego, por lo que se entrega la escena al personal de fuerza pública. Personas cercanas al establecimiento comentaron a TV Sur, fuera de cámaras, que el hombre estuvo cerca de 20 minutos en el lugar, y esta era la primera vez que ingresaba. En una zona de parqueo estaba un vehículo pick-up y un perro, que en apariencia pertenecían a este hombre. Una mujer que trascendió que era su compañera sentimental, fue atendida por una crisis nerviosa. Sí, aparentemente se nos despacha por medio de la línea telefónica de emergencias, porque hay una femenina con una crisis de ansiedad. Al llegar a la escena, nos encontramos con un lamentable suceso de un paciente fallecido y una femenina que aparentemente era la esposa. Procedemos a valorarla, le damos recomendaciones para hacer el traslado al centro médico. La misma no quiere ser traslada y queda bajo custodia a los agentes de la IJ. El cuerpo del extranjero fue levantado por las autoridades judiciales. El caso se encuentra en investigación para determinar las causas que mediaron en el hecho y dar con los responsables de este caso. Este es el tercer homicidio en menos de tres meses en el distrito de Cajón. A inicios de junio se produjo uno doble en el Pilar y ahora este en las Mercedes.